Violentando una de las rejas superiores del Centro de Formación Juvenil del Cesar, más conocido como Cromi, se fugaron dos jóvenes reclusos la noche de este martes. Nuevamente en el día de ayer, a horas de la noche, tuvimos la evasión de dos jóvenes. Ellos, aunque hacen parte del sistema de responsabilidad penal adolescente, son mayores de edad, ya cumplieron su mayoría de edad e incluso ya también tienen un tiempo bastante avanzado de acuerdo a la sanción impuesta por la cual llegan a este centro de formación. Los privados de la libertad tienen 20 y 21 años y fueron condenados cuando eran menores de edad por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado. Uno de ellos está por homicidio agravado y otro de ellos por hurto calificado. El pasado 18 de julio que hubo la evasión de cinco jóvenes, ellos hacen parte de este grupo. Ellos una vez se reintegran porque se entregaron voluntariamente al centro de formación a través del ICBF, una vez se reintegran, su actitud fue apática al proceso de formación, siguieron con el tema de rebeldía, pese a todas las oportunidades que les brinda el sistema de responsabilidad penal, junto al ICBF de estudios, uno de ellos incluso iba a dar inicio a una carrera universitaria en pocos días y su compañero estaba estudiando en el Instituto Técnico de la Esperanza, con quien tenemos convenio para la garantía de derecho a la educación. Entonces, para nosotros también es una situación que es de analizar y que aunque es de naturaleza esta población, tenemos en cuenta de que con ellos se hace, todos los actores del sistema hacemos lo posible por sacarlos adelante, por brindarles las nuevas oportunidades, por crear estrategias para que ellos se reintegren a la sociedad como debe ser, pero bueno, no estamos exentos de este tipo de situaciones. Uno de ellos estaba próximo a iniciar sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAD. Ellos se encontraban en la unidad habitacional donde ellos se asignan, donde tienen sus habitaciones, violentaron la parte superior de esta unidad, pese a que a la situación anterior de evasión se reforzó todo el tema de seguridad, se organizaron comités, reuniones, incluso tuvimos la visita de todos los entes de control, de procuraduría, defensoría, los jueces y demás, y se sensibilizó porque es que el sistema de responsabilidad penal adolescente es un sistema diferenciado y de marcarles el tema de como una sanción pedagógica y se llevaron todas esas estrategias y pese a esto, pues ellos violentaron estas rejas de la parte superior y por allí ocurrió la evasión ayer en horas de la noche. ¿Cómo se está trabajando para recapturar a estas dos personas? Bueno, de acuerdo a los lineamientos técnicos y al tema también normativo, una vez se presenta este tipo de situaciones como es la evasión, sea individual o múltiple, se hace la activación con Policía de Infancia y Adolescencia para la búsqueda inmediata, desde ayer una vez se presentó la situación, se verificó la evasión de los jóvenes, se colocó en marcha la Policía de Infancia y Adolescencia para hacer la recaptura de estos dos jóvenes que aunque son parte del sistema ya son mayores de edad, y también se le hizo la notificación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como también a sus padres de familia. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.